Hola, soy Afrodita y en esta emisión de hoy del webshow Cute, Zitlali nos lleva a Ruta Poder Joven, en donde conoceremos el Museo del Paste, así como los caminos mineros que hay en Mineral del Monte. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como webshow Cute y dale play al canal de YouTube HGO Juventud, donde podrás ver emisiones pasadas, presentes y futuras. ¡Comenzamos! Real del Monte Real del Monte es un municipio del estado de Hidalgo con un aproximado de 13.640 habitantes Colinda con los municipios de Omiclán de Juárez, Mineral de la Reforma, Epazo-Yucan y Atotónilcóreo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Cada año es visitada por miles de turistas, tanto del país como del extranjero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Real del Monte también se llevaron a cabo los primeros partidos de fútbol y tenis en nuestro país, en la época del auge minero del siglo XIX. Real del Monte se llenó de trabajadores ingleses, convirtiéndolo en un pueblo colonial muy británico. ¡Suscríbete al canal! 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 En Real del Monte hay muchas cosas que visitar, sobre todo iglesias y excentros mineros, tales como la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, fundada por franciscanos, la capilla de Santa Vera Veracruz, que se localiza al sur de la plaza principal del pueblo, el museo de sitio Mina de Acosta y el Panteón Inglés. Pues así es como terminamos el recorrido por este pueblo mágico. Recuerden, recuerden que la próxima vez que visiten Hidalgo, vengan aquí a Real del Monte. Y recuerden que Hidalgo es tan maravilloso que tienen que vivirlo para creerlo. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, yo soy Citlaly Hernández y en Real del Monte, pueblo mágico, donde estamos por entrar a uno de los museos más simbólicos de este lugar, que es el Museo del Pante, ya que gracias a la tradición de este alimento, pues cada vez más visitantes llegan a este lugar. Así es que vamos a dar un recorrido y a conocer un poco más de la historia del Pante. En el Museo del Pante somos una asociación civil sin fines de lucro, que difunde el legado gastronómico e histórico del Pante, brindando la mejor atención y el mejor lugar para vivir una experiencia única en todos los sentidos de preservación del patrimonio nacional e internacional. Además, con nuestra atención podrá saborear su legado con responsabilidad y compromiso a nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si decides visitarnos, estos son nuestros paquetes. Paquete de oro, $70 pesos. Disfruta la experiencia de realizar tu propio pase y la visita personalizada en nuestro museo con los siguientes plus. Realización de tu propio pase, un pase o empanada extra al final del recorrido y una bebida caliente o soda. Paquete plata, $35 pesos. Disfruta la experiencia de realizar tu propio pase y la visita personalizada en nuestro museo. Para más información, pregunta por nuestros términos y condiciones en contacto. También, conoce nuestros paquetes especiales a escuelas de gastronomía. ¡Gracias! 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 tan maravilloso que tienen que vivir para creer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.